Estamos con Matías Acuña, el autor del gol del triunfo contra Fénix. ¿Cómo lo festejaste, eh? Sí, es algo personal más que nada. Después me volví a abrir las puertas. A uno a veces retomado por la vida y me volví a abrir las puertas. Y estoy agradecido, la verdad que mucho, a Gabriel Corrales, a Tolanturi y a Freddy Varela, que me volví a abrir las puertas y me dieran la oportunidad de poder... Y no es lo que uno vive, ¿no? Te gritaban mucho desde el banco, ¿qué te pedían? Me pedían ver, digo, velocidad, diagonales, que es más o menos el fuerte de uno, digo, pero uno está para lo que sea, en el equipo para ayudar, mientras sea para ganar, está para lo que sea. Complicado el partido, ¿no? Sí, complicado, digo, son tres puntos valiosos para el tema del descenso y bueno, se consiguieron y lo hemos pasado con fin de semana tranquilos, y un cumpleaños tranquilos, gracias a Dios. Mañana, ¿no? Mañana, mañana tenemos. Felicitaciones.